Música Bueno, pues seguimos con todos ustedes en esta televisión pública a la que yo le estoy muy agradecido ya que hace un programa de salud, en este caso yo soy el que lo lleva, pero lo podría llevar otra persona yo creo que es importante que hablemos de estas cosas, porque la salud es algo que yo una de las preguntas que le voy a hacer aquí a don Fernando Cabrera, que me ha dejado preocupado, me ha dejado preocupado yo ya lo sabía, de hecho recientemente en el hospital del doctor Negrín se ha hecho un estudio de la adherencia de los tratamientos y somos un desastre, somos un verdadero desastre, o sea, ¿qué quiere que le cuente? El personal que es hipertensa, ya lo decía el doctor Cabrera, te salva la pastilla antihipertensiva así de claro, te salva, porque te la tienes que tomar porque eres hipertenso, porque un médico te lo ha dicho y eres hipertenso. Me ha dejado eso preocupado, un 40% de personas no siguen el tratamiento y pueden tener un problema debido a esas características, con lo fácil que es tomarse 2, 3, 4 pastillitas y punto, pelota. Sí, sí, las que toquen, las que sean necesarias. Las que haya que tomarse. Nosotros no mandamos pastillas por vicio. Evidentemente. La gran mayoría de nosotros intentamos buscar cuál es el tratamiento mínimo que necesita el paciente porque sabemos que cuando nos pasamos de número de pastillas van a empezar a haber efectos secundarios y vamos a tener contraindicaciones que eso va a facilitar que el paciente deje de tomar la pastilla. Luego nos interesa que tomen las mínimas necesarias, pero que las tomen. Además hay una cosa, doctor Cabrera, que yo, tantos son los años que llevo haciendo un programa de salud que desde el principio lo entendí porque algún médico me lo hizo ver, que era el hecho de que una persona que sea hipertensa, o a que piense usted una persona diabética que no se trate de la diabetes, o sea, vamos, está muerto, muerto. En cambio, si se ponen los tratamientos, la insulina o lo que le mande su endocrino o el médico de familia puede vivir con la diabetes 100 años. Esto es una realidad. Con la hipertensión pasa exactamente lo mismo, pero a donde quiero llegar yo es que ese paciente que es hipertenso, por lo que le decía yo antes, el tema del estrés, el que un día se pasa comiendo, la pastilla te va a proteger todos esos disparates que puedes hacer en un momento determinado que de la otra forma sería más riesgo todavía para que tuvieras un evento cerebrovascular o carcazo. Hay piernas en nuestra vida que no podemos controlar, que es estar más estresados, menos estresados, el día que tenemos que correr un poco más, el día que te dan un disgusto. Esas cosas no las podemos controlar. ¿Qué es lo que podemos controlar? Pues mira, podemos controlar que tomando de una, dos o tres pastillas, en el peor de los casos, tu tensión arterial va a estar controlada. Y es una cosa que yo le digo siempre a los pacientes fumadores, que es un poco bruto, pero tu mayor problema no va a ser que te mueras, que si te mueres igual te dan un susto y ya está. Mira, para ti pasó, tu familia lo va a pasar muy mal y ya está. Tu problema va a ser que no te mueras. Y que te quedes en una cama del resto de tu vida, sin mover una parte del cuerpo, sin ser capaz de hablar, o en caso de los fumadores, sin ser capaz de respirar bien, conectado a una máquina. Es decir, si no le tienen miedo a la muerte, que es respetable no tenérselo, tenganle miedo a quedarse vivos con secuelas, que para mí es mucho más grave. Horroroso. Totalmente de acuerdo. La verdad es que usted ve un poco más allá, como dice Leonardo da Vinci, que el objeto de su vida era ver más allá. Hay que intentar ver más allá con respecto a la salud. Además, las cuentas después salen. Uno se pone a hacer un análisis de las tonterías que hemos ido haciendo y las cuentas salen, pero salen genial. Las cuentas no salen a nosotros y le salen al Estado. Si no, ahí le digo yo que no financiarían todas las cosas que financian. El Estado pone dinero para tratarnos, porque saben que tratándonos va a ser mejor para todos. Evidentemente. Bueno, vamos a seguir caminando. Hemos hablado del ictus, creo que ha quedado claro. Ahora vamos a hablar de la demencia, del Alzheimer. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es el Alzheimer? Esto sí que tiene un comentario hereditario, no lo tiene. ¿Cómo podemos prevenirlo? En el caso de que aparezca, ¿qué podemos hacer? En fin. Vamos a, primero, antes de entrar en un vídeo que ha traído usted, a mí me gustaría preguntarle, ¿no es lo mismo la demencia que el Alzheimer? ¿El Alzheimer no es una demencia? El Alzheimer es una demencia, efectivamente. La gran cuestión es que te pregunto, pero mira, ¿mi padre tiene demencia o mi padre tiene Alzheimer? ¿Mi padre tiene demencia senil, que es la gran palabra, o tiene Alzheimer? Yo leía el otro día en una entrevista a Pablo Martínez Laje, que es un neurólogo dedicado a las demencias específicamente de la península. Buenísimo. Muy reputado, que es como decir, llamar fruta a todas las frutas. Es decir, no es la misma una manzana, una pera, que una piña o que un plátano. Pues la demencia tipo Alzheimer es un tipo de demencia y la demencia es como decir fruta. Demencia es decir fruta y manzana sería el Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de demencia. Es el tipo más frecuente de demencia. Es decir, de todas las personas que tienen demencia, el 60 y muchos por ciento tienen Alzheimer. Pero ni todas las personas que tienen demencia tienen Alzheimer, ni todas las personas que tienen enfermedades de Alzheimer tienen demencia, pero eso es un poquito más complejo. Dejemos que no todas las personas que tienen demencia tienen Alzheimer. Hay otras causas de demencia, como pueden ser los pequeñitos infartos cerebrales producidos durante muchos años consecutivamente, o pueden ser otro tipo de demencias como la demencia frontotemporal o la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son los síntomas principales? Bueno, el síntoma que todo el mundo conoce y que todo el mundo habla y por el que todo el mundo pregunta es la pérdida de memoria. El matiz quizás es que no es una pérdida de memoria, de la memoria de hace 10 años. Las personas que tienen demencia normalmente se acuerdan muy bien de lo que pasó hace tiempo y son muy poco capaces de acordarse de lo que pasó ayer, de lo que pasó esta mañana. Un ejemplo típico es la persona que dice que quiere volver a desayunar y resulta que desayuno hace 5 minutos. Matiz también importante. No es cualquier olvido. Cualquier olvido no es síntoma. Yo ni me puedo dejar las llaves atrás. Eso no pasa nada. Yo me dejo las llaves atrás. O el coche lo dejo en un sitio y lo dejo en un sitio. La clave de la demencia es la repercusión funcional. Es decir, cuando esos olvidos de llaves o de coche hacen que yo no pueda funcionar de forma adecuada en mi vida. Que yo de repente, mira, es que he dejado de ir a trabajar 4 días porque no encontraba el coche. Cuidado. Eso no es que se me olvide el coche. Eso es que ese olvido del coche me impide hacer un desarrollo de mi vida normal. Si se me olvidan las llaves, pero bueno, después cojo y encuentro la copia y al día siguiente encuentro la que había guardado el otro día y se me olvidó. Esos son olvidos banales que son el tipo más frecuente de olvidos, también hay que decirlo. Sí. Vamos a ver un vídeo, espero que mi compañero lo tenga preparado. Es un vídeo no fuerte, pero es sintomático lo que ustedes van a ver. No voy a decir nada, pero veanlo ustedes y lo pueden valorar porque es muy interesante. Y luego el don Fernando Cabrera también dará su opinión como experto en la materia. ¿Lo tenemos? Vamos allá. No sé cómo decir, no sé cómo decir gracias. Gracias. Lo he, por favor, el decir gracias porque es la más bonita, es la más exultante de mi vida. Bueno, no soy, no sé... No sé lo que me pasa, te juro que no sé, no sé lo que me pasa. Hay algo que no atisbo, de verdad, no sé. Yo quisiera decir a vosotros, a la profesión maravillosa, yo quería dejar una huella indeleble, diciendo gracias, gracias, he parecido que iba a encontrar esa huella para dejar testimonio a vosotros, a la profesión, con las gracias de mi corazón. No he podido, pero me he tomado una pequeña tolerancia y he pedido gracias a lo que yo más quiero en esta vida, que es a mi mujer, a mi maite, a mis hijos, que es lo que más quiero en este mundo. Y quiero pediros la benevolencia y que me permitáis que les diga a mi mujer y a mis hijos subir aquí para que me arropen, para deciros gracias, gracias de corazón, eh, gracias de corazón. Por favor, por favor, maite, mi maite, sube, mis hijos, y hoya, alfraeico, ainhoa, feliz. ¡Bienvenido! Ellos me van a robar para pediros gracias, gracias de corazón, gracias Sí, 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 pero me vais a perdonar que yo no me haya podido expresar como... Bueno, a ver, alucinante lo que hemos visto. Don Fernando, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al amigo Alfredo Landa que además ha fallecido, ¿no? Alfredo Landa que ha fallecido. Se le produjo en ese momento, se le estaba produciendo unictus. Probablemente lo que estaba teniendo en ese momento era unictus en directo. Se recuperó después de esto Alfredo Landa, fue al neurólogo, el neurólogo lo valoró y demás, pero el año siguiente tuvo unictus que lo dejó ya con muchas secuelas en silla de ruedas durante un tiempo y del que de nuevo se recuperó antes de fallecer. Pero probablemente en este vídeo en concreto, Alfredo Landa estaba teniendo una falta de aporte sanguíneo a la parte del cerebro que controla el lenguaje. Alfredo Landa es un señor con muchas tablas en un escenario. El recurso es increíble. Que es un tío perfectamente capaz de hablar y hablar un discurso y en este vídeo no encadena tres palabras. Lo más que dice son cosas muy automáticas, que gracias, gracias de corazón, estoy agradecido, mi familia, pero no es capaz de leer un discurso que él además en una entrevista dice que tenía un discurso ensayado, preparado, con las pausas, con los tiempos, y en este momento su cerebro deja de recibir la sangre que necesita donde la necesita y no es capaz de hacer una cosa que para él es muy automática y muy sencilla, incluso como es hacer un discurso para un actor de alto nivel como era Alfredo Landa. En fin, ¿con qué edad murió este señor? Casi 70 años, ¿no? O más incluso, porque este señor ahí ya tenía... Pero se conservaba bien, ¿eh? No, es un hombre muy inteligente, tiene un recurso, sí, sí. Una de las cosas que es importante decir en la demencia es que la actividad intelectual, el tener una actividad intelectual mantenida durante tiempo y el trabajar con el cerebro, por así decirlo, hacer deporte con el cerebro, es un factor protector para la demencia, es decir, cuanto más desarrollamos nuestro cerebro, menos probable es que lleguemos a desarrollar una demencia. Fíjese usted que hay estudios de lo que usted está diciendo, o sea, yo lo he leído hace muchísimo tiempo, ¿no? Es como hacer, ejercitarlo, es lo correcto, hacer crucidamas, leer, en fin, entonces ese tipo de cosas lo que hace es adiestrar al cerebro a que esté engrasado, ¿no? Que esté vivo, ¿no? Y es una protección para enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Como la demencia, en este caso. Es una protección importante. De hecho, el otro día leía que sobre todas estas cosas salieron algunos videojuegos que eran muy de hacer actividades para entrenar el cerebro, que son cosas complejas, que no todo el mundo tiene acceso a ellos. El otro día leí un artículo que decía que jugar con los nietos es casi tan bueno como jugar con las maquinitas estas y los objetos que habían sido en el mercado. No hay que hacer cosas complejas, no hay que hacer cosas rebuscadas, hacer crucigramas, hacer cosas que tenemos al alcance de todos, sudokus, leer, comentar las noticias que leemos, no hacer actividades pasivas. Lo que sí que ha demostrado que no es útil es ver la tele, con todo el cariño a los medios de comunicación, pero ver la tele de una forma pasiva no es actividad intelectual. Ver la tele de una forma activa, de una forma crítica, decir, oye, pues he visto esto, lo comento con mis familiares, lo interpreto, doy mi opinión, eso es una actividad intelectual. Muy interesante. Lo que está diciendo usted es muy interesante. Mira una cosa, porque como lo he escuchado, quiero dejar patente, yo estoy convencido de que esto es un error, y lo quiero que lo diga el experto, que lo diga el neurólogo, que es el doctor don Fernando Cabrera, he llegado a escuchar, creo que se hizo además un estudio, hubo un artículo que salió, que las personas que fumaban tenían menos Alzheimer. ¿Llegó a leer usted algo de eso? No lo leí, pero no voy a leer. O enfermedades que tenían que ver con el cerebro, el Parkinson, en fin, con un tipo de enfermedad de testa, ¿no? Yo creo que se mueren antes, ¿no? Que se mueren a los 40 años. Pero hay gente que lo dice, yo el otro día se lo escuchaba a alguien, ¿no? Porque la nicotina se la había encontrado, una sustancia que tenía beneficio en parte, en fin, de esto, nada de nada. Siempre hay estudios que salen que dicen que no, el ser fumador, hay 3, 4 enfermedades que no te sabría decir de memoria, que tienen una asociación positiva, entre comillas, con el ser fumador, pero la infrecuencia de ellas es tal, que no es rentable, es decir, que no es rentable, voy a fumar para protegerme, no mira, fumar a día de hoy es comprar boletos para morirse. ¿De qué? De demencia, morirse de un ictus, morirse de un infarto del corazón, morirse de un problema respiratorio, pero que nadie fume engañándose, diciendo, ah, si fumo, me protejo de esta enfermedad. Es tan infrecuente eso, si pasa y se consiguiera replicar, que eso siempre es difícil, es tan infrecuente que no merece hacer ningún tipo de cálculo en ese sentido. El que fuma, se está equivocando. Hay una cosa que me llama la atención también, y yo intento desde un programa de televisión serio, en el que intentamos de alguna forma dar información basada en el método científico, que es aquello que se puede contrastar, es lo mismo que se habla en Canadá, en Nueva York, en Londres, o en Japón, o aquí, donde estamos ahora mismo, en Arquinequín, que es donde están los estudios de la televisión pública democrática. Hablamos el mismo lenguaje. Veo que muchas veces bombardean a través de la televisión productos para mejorar la memoria. A mí esto es que me hace muchísimas gracias, de verdad, se lo digo, porque creo que hacen un negocio del carajo, y perdón la expresión, y no me creo yo que esos productos funcionen. ¿Qué mejor una alimentación adecuada? ¿Qué mejor esas cosas que lleve usted? Y no se falta tomar nada de esto. Pero bueno, lo dirá usted. ¿Usted qué opina de eso? Efectivamente, hay un montón de productos en el mercado que dicen que mejoran la memoria, que mejoran el rendimiento. No hay productos mágicos. El que crea que estos productos que salen en televisión son mágicos, se está equivocando. Otra cosa es que a una persona concreta le puedan sentar bien. Como dices tú, el método científico, y lo que se ha demostrado en todos lados, hay una forma muy clara de probarlo. Que es darle la misma pastillita a 10.000 personas, a 100.000 personas, que no saben que la están tomando a lo mejor o que piensan que está tomando. Y comprobamos si esas 10.000 personas, si esas 100.000 personas, mejoran o no mejoran. Claro que sí. Esas pastillas, la gran mayoría de ellas, no se han sometido a ese tipo de estrés. Y dicen, bueno, mira, yo tengo 10 primos que se lo toman y le sienta bien. Vale, igual a tus 10 primos le sienta bien, pero de ahí a que eso sea útil, va a un trecho largo. Que quede claro eso. Vamos a ir hablando de la demencia. Las demencias aparecen en ciertas edades, más que hay un protocolo seguramente a la hora de decir, bueno, pues, ¿y es así? ¿No se da en gente joven? No, es decir, hay algunos tipos de demencias que se dan en gente joven. Una de las preguntas que me hacías antes sobre el ictus es si se hereda... Sí, si tiene complemento hereditario. Es una de las preguntas que aparece con más frecuencia en el Alzheimer y en las demencias, que es mi padre tiene demencia y mi madre tiene demencia. Yo voy a tener demencia. Bueno, el Alzheimer también tiene un componente hereditario, pero hay tres genes claramente identificados para el Alzheimer o cuatro genes bien identificados para la enfermedad de Alzheimer y esos cuatro genes están presentes en menos de un 1% de los casos de Alzheimer. Es decir, es muy poco frecuente que el Alzheimer se herede de nuevo como se hereda el color de los ojos o como se hereda el color del pelo. ¿Qué pasa? Que el Alzheimer, de nuevo, tiene factores de riesgo como son el control de la tensión arterial, y normalmente en las familias esas cosas se controlan de forma parecida. Y además decíamos que el nivel cultural es uno de los factores importantes y más o menos una familia, el nivel cultural de todos los miembros de la familia suele estar asociado. Luego, no hay un componente hereditario tal cual, o por lo menos es muy infrecuente, pero sí que es verdad que podemos ver esas asociaciones en nuestras familias. Doctor Cabrera, tampoco hay estudios que manifiesten que se da más en el hombre o en la mujer. No es baladí la pregunta, porque hay enfermedades que se dan más en el hombre o en la mujer en función de varias circunstancias. En este caso, tampoco. Sobre la demencia parece que sobre todo hay una tendencia que aparezcan con más frecuencia en las mujeres. Después el factor de confusión de todas estas cosas es que las mujeres tienden a vivir más que los hombres. Y como tienden a vivir más, las mujeres tienden a ser más ancianas y entonces es más frecuente que estas enfermedades aparezcan en personas de mayor edad. Luego, parece que es más frecuente en las mujeres si dividieran por grupos de edad ya que darían más dudas, pero parece que es un poco más frecuente. Usted decía al principio que la diferencia importante que había entre la neurología y la psiquiatría sin meternos con nadie, ¿verdad? Porque lógicamente los especialistas neurólogos hacen un trabajo extraordinario, pero los especialistas de psiquiatría también. O sea, sería inviable no tener psiquiatras cuando hay una serie de patologías mentales que afortunadamente estos compañeros la tratan con mucha garantía. Pero vamos a ver una cosa. Usted me decía esto porque me decía nosotros vamos más a las causas y las sabemos. En muchísimas de las ocasiones sabemos qué está pasando cuando se produce un ictus, sabemos lo que está pasando cuando se produce una demencia. ¿Cuál es la sustancia, si es una sustancia en el organismo, en este caso en el cerebro, que falla? Y por eso se produce la demencia. Bueno, en la demencia tipo Alzheimer, que es la más estudiada, hay una sustancia que se deposita en el cerebro, no es que deje de haberla, sino que se precipita, sino que entre las dos neuronas que tienen que conectar de repente se deposita una sustancia, que es lo que se conoce como beta-amiloide. Es una palabrota, pero bueno, es una proteína que se acumula en el cerebro, que se acumula en el cerebro, de nuevo, donde no tiene que estar acumulada, y eso hace que las neuronas se conecten mal entre ellas. La gran pregunta es por qué esa proteína se acumula. Ahí es hasta donde no hemos sido capaces de llegar. Pero les digo que se está trabajando mucho y se está trabajando bien en esta línea de trabajo. Hay un estudio muy interesante, que es un estudio que se hizo en los años 90 con un monasterio, con monjas. Sí. Se llama NUN Estudio, NUN es la palabra para monja en inglés. Y lo que hacían era, cogieron un monasterio con un montón de monjitas ancianas y demás, y cuando murieron hicieron un estudio de sus cadáveres, de sus cerebros, y vieron qué cantidad de esta proteína de enfermedad de Alzheimer se depositaba en su cerebro. La verdad es que los resultados fueron muy curiosos. Se vio que personas que tenían mucha proteína de la enfermedad de Alzheimer, es decir, que podrían tener una enfermedad de Alzheimer grave, no la habían desarrollado, no habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer, y eso estaba en relación con cuál era su nivel cultural previo, y personas que tenían una enfermedad más desarrollada clínicamente, es decir, que tenían muchos más síntomas, no tenían tanto acúmulo de esta proteína. Y eso era un dato importante, y eso habla de la protección que generan las cosas que sí que podemos hacer para proteger y para defender nuestro cerebro. Yo no sé si nos queda un vídeo todavía, algo. Nos quedan algún vídeo, sobre todo un par de trailers de películas que creo que son interesantes. Vamos a verlos para después seguir ya cerrando, porque nos queda un montón de preguntas que se va a hacerle aquí al doctor Fernando Cabrera. ¿Tenemos esos vídeos, compañeros? ¿Está usted en ello, no? En ello. Vale, me avisa. ¿Me los pone? Ya... Vale, ahí están. Bicicleta, cuchara, sin apuntar, sin apuntar. Bicicleta, cuchara, manzana. Biccleta, cuchara, manzana. Biccleta, cuchara, cuchara, manzana. que podamos alargar esta enfermedad. ¿Que no ayuda más? Sí, sí, sí. Sigamos, sigamos. Me siento porque tenemos mucho que hacer y no lo hemos hecho. En lugar donde no está escrito que esta malaltia hagi de ser impensable. Yo no me voy a dejar de emplazar por la malaltia, quedarme parada en casa de mi casa sin poder me la llorar. No. ¿Te acuerdas de las tres palabras que te he dicho? Eran tres. Eran tres palabras. Yo me di cuenta de que él era una esperanza excepcional para todo el resto de mis pacientes. Tenim massa al cap que en la Alzheimer les persones estan tancades al món exterior perquè veig que hi ha moltes coses que es pot viure bé abans de que passi el pitjor. Dr. Cabrera hay que comentar cosas, ¿no? Este señor lleva tiempo con el Alzheimer, con la enfermedad y vemos que se maneja perfectamente. Disculpe un momento. Javier, escucho el retorno de mi voz, fatal, para mí. Ah, perfecto. En el vídeo no sé si todo el mundo lo habrá reconocido. Pascual Maragal, que fue alcalde de Barcelona, donde los Juegos de Barcelona del 92, precisamente, además, y tiene una enfermedad de Alzheimer. Y, precisamente, como está concienciado con la enfermedad de Alzheimer, pues rodó un documental de los estadios iniciales de su enfermedad. Es un documental muy interesante porque se reflejan situaciones que viven todas las personas que tienen familiares con la enfermedad de Alzheimer en fase inicial. Y una de las que estábamos comentando ahora, mientras veíamos el vídeo, es que, por ejemplo, Pascual Maragal, que tiene la enfermedad de Alzheimer, su familia lo sabe, está diagnosticada. Él lo sabe también en sus momentos de lucidez. Pero él se ve sano, se ve bien, se ve autónomo. Y tenían una pelea bastante interesante a lo largo del documental sobre conducir. Pascual Maragal quiere conducir. Y su familia estima que es peligroso para él conducir porque se ha perdido alguna ocasión y demás. Y esa pelea entre el paciente que no quiere perder sus funciones, no quiere perder su libertad, y la familia que quiere proteger todo lo posible de su familia, es una situación que nos encontramos con mucha frecuencia en las personas con Alzheimer. Yo es un documental que recomiendo a todas las personas que tengan interés. Se llama Bicicleta Cuchara Manzana y se llevó también un Goya, no sé si sería en el año 2009 o por ahí. Es una pregunta, ahora sí tenemos que tirar un poco de lo sensorial. Un poco necesito por sus conocimientos y porque podemos ir un poco más allá y usted sabe ir un poquito más allá. En estas personas que son gente con una formación cultural extraordinaria, porque este señor ya tiene una información en la cabeza brutal, vimos como Adolfo Suárez también tuvo una enfermedad esta y al final el pobre también cayó y al final falleció. La pregunta es, ¿estas personas tienen más recursos propios además? Sí. ¿Usted cree que sí? Esa es la hipótesis por la que se supone que las personas con mayor nivel cultural aguantan más tiempo en la enfermedad de Alzheimer y duran y tienen unos síntomas más tardíos. Es decir, como si yo voy acumulando a lo largo de mi vida dinero, 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 cuando de repente pierdo un millón de euros, si he acumulado 10 millones no lo noto tanto. Ahora, si yo tengo en mi vida, he acumulado en mi vida un millón de euros, cuando pierdo de repente un millón es que me quede sin nada. Pues este señor durante su vida ha ido acumulando en su cerebro 10 millones, 100 millones, 200 millones de conexiones entre neuronas. Muy buen ejemplo. Cuando pierde 10 millones, le quedan 90 millones todavía. Si yo solo he acumulado durante mi vida 10 millones de conexiones en las neuronas, es decir, he trabajado poco con mi cerebro, cuando pierdo los 10 millones, me quedé con la cuenta, salto a la banca. No hay más. Pero fíjese que el ejemplo que acababa de poner es suyo, ¿no? Es un ejemplo económico, es muy recurrente. Pero es alucinante, ¿no? Porque es fácil de entender, ¿no? Hemos perdido el tiempo, nos damos importancia a la formación, a la cultura, nos damos importancia a trabajar para nosotros por dentro, intentar crecer, desarrollarnos, viajar, hacer una serie de actividades, que nos permitan tener más conocimiento y ser libres. Imagino que entonces la actitud, nuestra personalidad, todo tiene que influir para que te puedas enfrentar a una enfermedad con más garantías. El optimismo con el que te enfrentas. Sin duda. Es el caso de este hombre, ¿no? Este hombre se ha enfrentado con todo, con todas las almas que tiene, además tiene todos los recursos científicos, económicos y legales. Esa es la pregunta que le quería yo hacer, para polemizar un poquito, pero ya porque nos queda poco tiempo y como de alguna forma hacemos un programa libre en el sentido siempre de la responsabilidad, pero sí podemos hablar claro para entender las cosas, porque yo creo que los ciudadanos en general no somos tontos, nos damos cuenta de las cosas. Hay una medicina para ricos y una medicina para pobres, pero no quiero esto verlo desde la polémica, ni siquiera hacer demagogia de verdad, pero tener recursos económicos y recursos varios nos permiten enfermedades de estas características vivir mejor y vivir con el tiempo que le quiere con más garantías. Por suerte, por desgracia, el sistema sanitario tiene unos recursos limitados y cuando hay que repartir no llega lo mismo a todo el mundo. El que puede de su bolsillo poner un extra va a tener un extra. Y en estas enfermedades que tienen mucho consumo de recursos, es decir, para cuidar a una persona con Alzheimer no hace falta solo dar una pastilla, que además las pastillas son caras, pero no hace falta solo darle una pastilla, sino que hay que hacer talleres de memoria, hay que hacer talleres para cuidarlo y para estimular otro tipo de funciones, hay que estar bien cuidado a nivel de alimentación, no es lo mismo comprar un kilo de verduras que comprar un kilo de carne del McDonald's. Entonces, todo ese tipo de cosas influyen. Lo estamos entendiendo. Me parecería exagerado decir una medicina para ricos y una medicina para pobres. Pero sí, parte de ello lleva razón. Cuanto más acceso a recursos tienes, más fácil es que tu calidad de vida sea buena cuando padeces una enfermedad. Muy interesante. La verdad es que se explica a usted de una forma tan sencilla, y yo se lo digo porque llevo años entrevistando y es tan fácil hablar con el doctor don Fernando Cabrera, que ya lo he dicho y lo que volveré a decir, es el responsable del área de neurología. Si alguno de ustedes de los que me están viendo necesita un neurólogo, se lo digo en serio, con garantías por lo menos de esa parte humana y de los conocimientos, porque ambas cosas tienen que ir unidas, tienen ustedes un neurólogo aquí en San Roque, más Paloma, que merece la pena. Merece la pena. Enfermedades como la demencia, el ictus y muchas más, porque el neurólogo al final trata todo, todo lo que tiene que ver con la neurología, pero vienen ustedes muchas veces y dicen, no, no, a mí me gusta más el Alzheimer, no, no, a mí me gusta más el Parkinson o la esclerosis múltiple. ¿Esto es bueno que sea así? A ver, más que bueno es una imposición. Es decir, la velocidad a la que se desarrolla el conocimiento científico a día de hoy desborda a cualquier persona que se dedique seriamente a un área de trabajo. Ahora mismo estaba preparando una sesión para el Dr. Negrín la semana que viene y empecé a buscar información de un tema relativamente sencillo relacionado con el Alzheimer, con el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer, y en un momento me bajé 20, 30 artículos de los dos últimos años. La barbaridad. De diagnóstico precoz de Alzheimer, es decir, de cómo diagnosticar precozmente el Alzheimer en los 20 últimos años, solo artículos gratuitos porque no puedo pagar por los artículos, me bajé 20 en los dos últimos años. Si aplicamos eso a otras áreas del Alzheimer, multiplica por tiempo. De todas formas, Dr. Cabrera, los avances que ustedes los conocen, porque usted, recuerdo que hace poco estaba en un congreso, me dijo que no podía venir porque más allá me pasó exactamente lo mismo, no para de viajar usted y los neurólogos y todas las especialidades, afortunadamente, y después internet. Pero no hay tantos avances, ¿verdad? O sea, ya ustedes la enfermedad la conocen perfectamente, y la evolución que hay respecto a esta enfermedad y a otra, los avances no son tan... A ver, hay muchos avances, sobre todo en el conocimiento de cómo se producen las cosas, y conocimiento de cómo podemos trabajar para mejorar. En el tema concreto de las demencias, nombraba antes a Pablo Martínez Laje, que es un neurólogo peninsular muy dedicado a la demencia. Me gusta mucho citar una entrevista que él tuvo en 2007. En 2007 dijo que con un poquito de suerte en el año que viene, es decir, en 2008, saldrá al mercado un fármaco que va a revolucionar el tratamiento de Alzheimer. Y si no, lo que es seguro es que en los próximos cinco años saldrá al mercado alguno que va a revolucionar el tratamiento de Alzheimer. Por desgracia, eso no ha cambiado. Todos esos fármacos que se han ido intentando desarrollar han caído, los fármacos que tenemos ahora son los mismos que tenemos. Un pastón además en esa investigación que después se va a la basura, pero cuesta un pastón. Cuando recriminamos a las farmacéuticas que nos cobran mucho por las cosas, nadie mira esa parte. El dinero que se gastan para después no va. Que sí que es verdad que tiene un enriquecimiento porque es una empresa privada. Gasta un montón de dinero en investigar fármacos que después, si no funcionan, nadie les paga por ello. Evidentemente así es. Pero bueno, esa permanente intención de desarrollo está. Hoy en día sabemos muchísimo más de cómo se produce la enfermedad de Alzheimer de lo que sabíamos en 2007. Sabemos muchísimo más de cómo esos procesos se pueden desarrollar. Pero a nivel terapeutico, al final es lo que nos interesa a todos, lo que nos interesa a los pacientes, lo que nos interesa a los médicos, lo que nos interesa a todos. A nivel de tratar, poco conocimiento. Pero en otras áreas de la medicina y de la neurología sí que los desarrollos son espectaculares. Es decir, a día de hoy ahora está muy en boga, de nuevo por una cuestión de costa-eficiencia, el tratamiento de la hepatitis C. Porque hay algunos fármacos de hepatitis C que han salido al mercado, que son espectacularmente caros pero que consiguen un control muy eficaz de la enfermedad. Y ahí tenemos el debate entre el precio y tal. Pero sí que es verdad que hay desarrollos para enfermedades que antes no teníamos. Sí avanza la cosa. ¿Ha dimitido la ministra de Sanidad? Bueno, por cuestiones al margen de su labor como ministra que no vamos a valorar. No quiere usted entrar en el tema. Bueno, no sabemos quién va a ser, ¿no? No, a día de hoy no, hasta noche que estuve leyendo. La ministra de Sanidad es importante para todas las comunidades autónomas. Es una persona más solvente, solidaria, con conocimiento y realmente hace bien las cosas a nivel nacional, nos beneficiamos también aquí en Canarias. Pero no vamos a entrar en polémica. Lo cierto es que ojalá las cosas vayan a mejor. Le quiero preguntar una cosa respecto a los avances, porque ya nos queda poco tiempo. Creo que se intentó comercializar una vacuna para el tema del Alzheimer, que al final, afortunadamente, desgraciadamente, no terminó de cuajar. Hay varias fases de desarrollo de la enfermedad de los fármacos. Fase 1, fase 2, fase 3 y la fase 4, que es la comercialización. Este ensayo cayó en la fase 3 porque se vio que tenía como efecto secundario de producción e inflamación del cerebro. Entonces, si lo que vamos a buscar es un beneficio, lo que vamos a conseguir es un perjuicio. Mala cosa. Había muchas esperanzas depositadas en esa vacuna, pero por desgracia, casi en la última fase antes de sacarlo al mercado, se vio que había un efecto secundario grave y se vio que no podía comercializarse. Bien. ¿Hay medicamentos hoy, actualmente, para el tema del Alzheimer? Hay medicamentos. ¿Había una evolución? Siempre es muy importante para el control sintomático. Vale. No vamos a engañar a nadie. No vamos a curar el Alzheimer. Frenarlo está en discusión, pero tampoco demasiado. Vamos a conseguir controlar los síntomas. Es muy frecuente que los pacientes, los familiares lleguen a la consulta desquiciados. Si esto lo hubiéramos pillado un año antes, si lo hubiéramos pillado diez meses antes, si lo hubiéramos pillado diez meses antes, ustedes estarían más preparados para vivir esta situación. Hubiéramos controlado algunos síntomas, pero la situación de su padre, de su madre, de su tío, a día de hoy sería muy parecida. Por desgracia, los medicamentos que tenemos son medicamentos que controlan síntomas. Que cuando su padre se agite, se ponga nervioso, cuando su padre tenga muchos olvidos o esté muy reincidente en preguntar una cosa, intentaremos controlar esos síntomas y que su padre esté lo mejor posible y que, de paso, los cuidadores, que eso es una cosa muy importante, los cuidados del cuidador, o sea, las personas que cuidan a las personas con Alzheimer tienen que tener en cuenta que tienen que cuidarse. Entonces, vemos todos los días, sobre todo, hijas volcadas y desquiciadas en cuidar de sus padres. Tienen que cuidarse ellas porque lo que ellas se cuidan influye mucho en el cuidado después de su padre. Entonces, todas esas cosas podemos trabajar para mejorarlas, pero a día de hoy tratar la enfermedad, como curar la enfermedad, no está en nuestra mano. Los vídeos los hemos visto ya todos. Tenemos algunos más, pero vamos, no aportan cosas significativamente importantes. Bueno, pues vamos a ir, son las 1 y 5, hemos cubierto una hora y un poco más, hablando con el doctor don Fernando Cabrera, yo le doy las gracias, sobre todo por la sencillez con la que hablaba, porque, oiga, hablamos para distintos foros, nos escuchan gente que no tiene conocimientos y que de alguna forma hoy, seguramente respecto al ictus y respecto a la demencia, tienen las ideas más claras. Me gustaría que esa cámara, usted, ya como cierre, pues, lo que usted quiera decir, alguna cosita o recapitular algo puntual para marcharnos. Nada, yo lo que decíamos al principio, Julio, que la prevención es la parte más importante y en la que más tenemos que trabajar en medicina hoy en día, que prevenir haciendo cosas relativamente sencillas, como tomar los tratamientos que nos manda nuestro médico, haciendo una dieta sana o haciendo ejercicio, vamos a curar y a salvar muchas más vidas que haciendo cosas espectaculares o haciendo intervenciones espectaculares. Y sobre eso, que cuando una persona sospeche que tiene un ictus, que lo que hay que hacer es actuar rápido, que es preferible llamar y que después nos digan, que no, mira, te equivocaste, que tener la duda y no llamar y que por eso perdamos la capacidad de recuperar a una persona con un ictus cerebral. Don Fernando Cabrera, neurólogo, responsable del área de neurología del Hospital San Roque. ¿Estás todos los días allí? Estamos allí todos los días, sí. Cualquier persona que nos esté viendo y quiera verle por algún tema de salud que tenga que ver con la neurología, puede llamar allí al hospital y sin ningún problema, ¿no? Y sin problema, darán cita para poder verlo cuanto antes. Bien, me quedo con una cosa que ha dicho el doctor don Fernando Cabrera y que me gustaría solamente matizarla y es que depende mucho de nosotros, no lo he dicho así pero lo digo yo, de intentar activar nuestro cerebro, de vivir. O sea, la cultura, la formación nos hace ser más libres, todavía más libres, el poder de alguna forma discernir y esto lo podemos hacer a través de programas de televisión serios que nos intenten y nos ayuden a que nosotros podamos de alguna forma razonar, leer y sobre todo activarlos cerebralmente desde un punto de vista siempre de pedagogía, de aprender. Eso es fundamental para evitar enfermedades y si aparecen, poderlas combatir. Nos vamos a marchar diciéndoles que les estamos muy agradecidos por ver este programa, por ver esta televisión a la que yo le tengo un cariño muy especial, entre otras cosas porque me permite hacer este programa con responsabilidad evidentemente, pero con libertad también, intentando sumar, intentar hacer un programa pedagógico como les decía. Nos vamos la semana que viene, si Dios quiere, podremos estar por aquí otra vez con otros especialistas para intentar llevarles a ustedes mucha información. Nos vamos diciéndoles lo que siempre les digo, tengan buenos pensamientos y muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.